Hoy te muestro un hack para organizar tu timeline de forma creativa. Hola amigos, ¿cómo están? No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para poder seguir viendo más contenido como este. Hoy les muestro cómo pueden mantener su línea de tiempo de una manera más creativa y organizada. Comencemos. ¿Cómo pasar de esto a esto? Conocer este hack me facilitó mis tiempos de edición con aquellos videos que son un poquito más densos que el resto, por lo que me permitió ser más productiva con mis tiempos de edición ya que podía identificar de forma más fácil cada clip incluido en mi video. Se trata de la herramienta Asignación de Funciones de Audio. Esta herramienta la vamos a encontrar seleccionando los videos o los clips a los cuales le queremos aplicar colores. De esta forma. Muy bien, ahora mismo vamos a seleccionar los videos a los que le vamos a aplicar color. No necesariamente tengo que seleccionarlos todos porque únicamente voy a crear colores en este momento. Por lo tanto, puedo seleccionar uno si es necesario. Mientras lo mantengo presionado, doy clic derecho y seleccionamos la opción de Asignar Funciones de Audio. Luego vamos a seleccionar la opción de Editar Funciones de Audio. Si puedes ver, en la parte de arriba está este símbolo más. Seleccionalo para poder crear una nueva función de audio o un nuevo color. Ahora vamos a ponerle un nombre. En este caso lo vamos a nombrar como A1. Ahora vamos a seleccionar nuevamente el símbolo más y vamos a crear otra función. A esta la vamos a nombrar como B1. Listo. La siguiente se llamará C1. Veamos, lo voy a seleccionar una vez más y a esta lo voy a nombrar como D1. Y de esta manera podríamos continuar agregando funciones de audio hasta más no poder. Sin embargo, ahora mismo las que necesitamos únicamente son estas. Ok, este dato es importante. Debes tener definido qué color le vas a asignar a qué tipo de video. Por ejemplo, voy a seleccionar aquellos videos donde no aparece mi rostro, sino únicamente aparecen emojis u otro tipo de stickers superpuesto a nuestro video. Como por ejemplo, Emoji o el sticker de escríbete, like, final call, etc. Ok, si tengo los videos que quiero seleccionar de forma distribuida dentro de mi video, voy a presionar la tecla Comando mientras doy clic sobre los videos a los que le quiero aplicar este color llamado C1. Muy bien, de esta misma manera vamos a continuar seleccionando aquellos videos a los que le queremos aplicar un diferente color. He seleccionado estos y a estos le voy a aplicar el color de uno. Muy bien, ahora voy a seleccionar los videos donde no aparece mi cara, únicamente son videos de segundo plano. Presiono, listo, clic derecho, asignar funciones de video y selecciono, listo, perfecto. Ahora, debo tomar en cuenta que cuando yo tenga un video en el que el video tenga audio incluido, el paso va a variar un poco. Por ejemplo, este, donde aparece mi cara, pero también este video tiene audio incluido. Presiono clic derecho, selecciono expandir componentes de audio y listo. De esta manera va a aplicarle el color a tu clip o a tu video y al mismo tiempo va a dividir el audio del video. Y esto es todo, espero que pueda ser útil para sus futuras ediciones. Nos vemos en el próximo video. Bye!